bienvenidos estudiantes del noveno grado les acompaña la profesora wilda mendoza en el área de desarrollo personal y social abarcaremos un tema importante antes que nada vamos a analizar esta imagen que nos presenta hoy mofalda aquí vemos al globo terráqueo que sabemos representa nuestro planeta tierra y que dice cuidado irresponsables trabajando porque será tiene esta frase que evidentemente mafalda dejó por el globo terráqueo será que las personas hoy en día el ser humano está actuando de forma irresponsable con respecto al medio ambiente hay cambios climáticos bruscos si si nos ponemos a investigar y analizar vamos a encontrar que en la mayoría de los casos la mano del hombre está metido en todos estos cambios que de repente nos llama la atención por eso hoy vamos a estar abordando el siguiente tema gestión de riesgos gestión de riesgos y para que realmente esto sea bien eficiente se necesita tener un plan de acción ante cualquier situación de desastre sea desastre natural o también algunos accidentes pero lo importante es tener la planificación de cómo se va a actuar en estos casos la gestión del riesgo se define como el proceso de identificar analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres así como de las acciones preventivas correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse qué hacemos y cómo lo hacemos en la gestión de riesgo si el riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre esta probabilidad surge al juntar dos situaciones la primera la amenaza y la vulnerabilidad tanto la amenaza como la vulnerabilidad de forma separada no representan riesgo alguno pero al juntarse forman el riesgo es decir hay una amenaza y la persona justamente está vulnerable a esa amenaza todos los incendios que ocurrieron este año todos esos animales que estaban estaban vulnerables y la amenaza era el fuego entonces cuando se juntan tanto la amenaza como la vulnerabilidad forman el riesgo la reducción del riesgo de desastres se realiza implementando medidas que tienen como meta la gestión prospectiva no generar nuevas condiciones de riesgo la gestión correctiva es reducir los riesgos ya existentes y la gestión reactiva la preparación para la respuesta a emergencias porque lo hacemos y cómo lo hacemos en la gestión de riesgos el objetivo de la gestión de riesgos de desastres es reducir los factores de riesgo y prepararse para poder iniciar una respuesta inmediata en cuanto se produce la catástrofe se habla de acciones y fases diferentes para la implementación del sistema pre desastre la respuesta y post desastre en la primera fase previa al desastre natural debe estudiarse y fortalecerse la resiliencia y la capacidad de las viviendas y las sociedades implicadas que buscan proteger sus medios y sus propias vidas es decir antes que ocurra un desastre natural se tiene que prever todas las condiciones y realmente son acordes si es que vamos a dar el ejemplo de las viviendas donde mismo están ubicadas las viviendas y si es que son factibles de ser alcanzados por algún tipo de desastre natural en este caso en la fase de respuesta a las comunidades los organismos públicos y las organizaciones no gubernamentales de emergencia se centran en salvar vidas e infraestructuras pero también se debe proporcionar alivio psicológico y de necesidades básicas a la población justamente cuando ocurre el desastre ahora en la fase posterior al desastre debe ponerse el foco en la recuperación y rehabilitación de las infraestructuras dañadas y se trata del paso más importante del proceso pues es en este momento cuando debe verse el resultado de la implementación de un sistema de gestión de riesgo no solamente de un sistema de un buen sistema de gestión de riesgo en nuestro país se dan situaciones de riesgo como las lluvias intensas granizo y tormentas inundaciones súbitas y en grandes cuencas a orillas de los ríos olas de frío y de calor vientos fuertes como las tormentas tropicales incendios forestales de casa de cultivos accidentes en rutas y choques de vehículos espero que el material les sirva para que puedan comprender mejor el tema no olviden de seguir cumpliendo con las normas sanitarias uso correcto del tapabocas el lavado correcto de las manos el distanciamiento la aireación les dejo también un enlace para que puedan realizar una actividad lúdica recuerden que tienen que tener en cuenta las palabras claves que trabajamos el día de hoy con el tema abordado para que para que puedan completar de manera exitosa el juego y nos volveremos a encontrar oportunamente oportunamente i 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